Hola que tal locas y locos, bienvenidos un día más a CrazyDramers, en esta ocasión os vamos a presentar un tema de Turisas, ya versionado anteriormente, que se llama Raspudí. Yo he metido otra vuelta de rosca más, hemos metido al principio un poquito de acentuaciones en ese charles, después hemos metido el lomo en todos los estribillos y en todos los puentes de cara al estribillo, hemos doblado justo el ritmo al final, hemos metido un pequeño rompecuellos y he retrasado un poquito el ritmo para que sea un poquito más contundente. Dadle like, suscribiros, os veo en los comentarios gente, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y... ¿Qué dice? La muerte.